Para la unión hermética al viento y a prueba de lluvias torrenciales de marcos de ventanas y puertas a mampostería maciza, utilice Fentrim IS-2, la cinta de alto rendimiento para exteriores. Pegue el pliegue de 15 milímetros al marco con exactitud, comenzando por abajo. Gracias al preplegado de 15 milímetros, Fentrim se aplica de forma sencilla y rápida. Coloque Fentrim por ambos lados de manera que sobresalga en todo el ancho de cinta. Retire poco a poco la tira separable sobresaliente y pegue Fentrim a la mampostería sin tensarla. Fije Fentrim IS-2 frotándola con fuerza. Fentrim posee una fuerza de adhesión extrema en toda la superficie a partir de temperaturas de menos 10 grados Celsius. Repita el proceso anterior en el resto de los lados. Este es el resultado. Ventana en lado extremo fijada de forma hermética al viento y a prueba de lluvias torrenciales con Fentrim IS-2. Siga Fentrim IS-2, ventajas. Fuerza de adhesión extrema en toda la superficie. Preplegado de 15 milímetros sin tira separable. Pegado a partir de menos 10 grados Celsius. Si va a enlucir Fentrim directamente, utilice Fentrim 2 con zona perforada. Siga Fentrim IS-2 y siga Fentrim 2 se hallan disponibles en diferentes tamaños.